Edwin González con nosotros para esta tarde compromiso importante con Mr. Picks en el Florida Derby. Cuéntame hermano tus expectativas para esta carrera. Bueno, mis expectativas, nunca he tenido la oportunidad de trabajar el caballo, no sé nada de él. Safi me llama para que lo compraran en venta privada. Él me llama para darme la oportunidad y ver si el caballo de verdad es un buen caballo, porque él está corriendo con caballos mayores que él y está corriendo duro. Entonces, él espera una buena carrera del caballo, me dijo que lo montara con toda mi confianza. No me instrucciones, hay que ver cómo el party, cómo se desarrolla la carrera. Poco a poco te hemos visto calando, poquito a poquito, en los grandes eventos. ¿Cómo usted siente de estar una vez más en la ruta del Kentucky Derby? Gracias a Dios, bien agradecido, siempre con los dueños, los trainers, que saben y te dan la oportunidad de venirle y dicen, espérate, que este yo aquí hay que llamarlo. Ahora mismo yo me fui, pues no tenía gente. Y Safi me llamó, estamos bregando ahí en negociaciones a ver qué pasa. Te deseo toda la suerte del mundo para hoy y éxito siempre en tu carrera. Gracias, amén. Gracias a Dios.